Al verte así, clavado en esa cruz, parece que nada tiene sentido. Tú que eras un rey, tú que eras un dios, lucha y sálvate a ti mismo. Defiéndete, Jesús, defiéndete, todos creerán si muestras tu poder. Defiéndete, Jesús, defiéndete. Muestra tu gloria y tu poder. No entiendo la cruz, no entiendo el dolor, no entiendo el fracaso de un dios. Yo creía en ti, mi maestro y salvador, y ahora todo acabó. Dime por qué, Jesús, dime por qué, has jugado con mi fe. Dime por qué, Jesús, dime por qué, no muestras tu fuerza y tu poder. Gracias, Jesús, por abrir mi corazón al inmenso misterio de tu amor. Sufriste la cruz, por mi salvación, la vida florece en el dolor. Tu luz brilló, Jesús, tu luz brilló, y la oscuridad del mundo iluminó. Tu luz brilló, Jesús, tu luz brilló. Tu amor dio sentido al dolor. Tu amor dio sentido al dolor.